Se vendrá un minuto de silencio, no solamente por David Iastore, pero también por un legendario jugador argentino que falleció hace muy poco, Jaime Macías. René Housman, pero nunca había debutado, fue suplente de Lux en el oro olímpico de Atenas 2004, y había atajado ese preolímpico en la Serena en Chile. Balón hacia trafacio, Tamendi, retrocede con Caballero, en esta fecha, Insigne, pasado, si quedaba medio camino Willy Caballero, me parece que mide mal esa pelota. Tamendi la salida con Caballero de nuevo, todo por abajo. Por arriba Bonucci, Caballero, Bonucci que buscaba a Chiro, inmóvil. Por arriba, Chiesa que va a llegar hasta el fondo, salió Caballero, bien Willy, aquí se equivoca. Intentas equivocarse lejos, ¿no? Ese despeje riesgoso del defensor fue producto de que había un hombre y el fuera de lugar no estaba sancionado. Insigne, la buena pelota filtrada, salió bien, Caballero, el pase era para Inmóvil. Salió bien, salió bien Caballero, pero también es una muy buena acción la que termina generando Inmóvil, buscando Insigne, porque eso es lo que necesitan los equipos, profundidad. Berratti, qué buena pelota para Chiro y Inmóvil. Otamendi es atrás, ¿es lo Celso mejor que Dybala, en su opinión? No, no lo es. Caballero. La dosis para Italia es la misma, ¿no? Desconexión ofensiva, sí, es gente nueva, son caras diferentes y quizás esa es la excusa. Van a buscar a Bonucci, me parece, a Bonucci, el centro de atapar a Bonucci, salió bien Caballero. Italia. Seguro Caballero acá si lo exigieron un poco más a Willy. Llegando con los puños a tiempo. Se equivoca, Paredes el primero. Insigne, falló Lorenzo Insigne. A cómo corregir Otamendi presiona y no estaba tampoco para asistir los bustos en ese sector. La presión de Caballero es lo que más efecto tiene en que Insigne mande el balón al poste, al poste lateral, ¿no? Ni siquiera al poste del arco. Y que la solución no está en un cambio, en una variante. La solución es bastante más profunda que hacer una variante o que ingrese tal o cual jugador o modificar un sistema. Bonucci encontró a Parolo. Parolo para Chiesa en el área. El remate, el centro. Era para Insigne. Metió el guante derecho. Caballero. Sigue teniendo la plata. Qué buena para Imóvil, el primero. Imóvil y Caballero de nuevo. Fíjense cómo esto viene. De un pase buscando la sorpresa como había comenzado el partido y Caballero interpretando de buena forma a Chicano ahí. Por el ingreso de Lorenzo Pellegrini. Insigne para Imóvil. Sale de nuevo Caballero al punto de penal y se queda con el balón. Latina Italia, Jorginho. André va, André va. Saludó a Caballero de nuevo. Esta es la tajada de Caballero Inmóvil. El achique de Willy. La experiencia que hace que no se venza. Y le pone el pecho a las balas. Nunca mejor dicho. Para sacar el balón al tiro de esquina. No había sido un buen partido de Di María. ¿Se viene la cancha de Iber Maximiliano? Por una situación opuesta, ¿no? Insigne habilitado. A ver, cantamos el primero para Inmóvil. Y es lo que pasa en esta acción. Llega uno, llegan dos. Ve que llega Jorginho. Este le pega al arco. Y después Caballero responde con más experiencia que otra cosa. Se puede decir que al final hay los amistosos y que los amistosos no se juegan con la misma intensidad. Pero también se decía que Argentina sí o sí va al Mundial. Lo preocupante es que no es un mal partido. Porque un mal partido tiene cualquiera. Esto se ha vuelto una constante. El delantero de Boca juega más por fuera. El Egrini, por ejemplo, era de los ejemplos que dábamos. Extraordinario jugador en el Sassuolo. Llegó a la Roma. Y juega regularmente, pero no marca esa diferencia. Y, por ejemplo, acá en la selección que ha tenido esta oportunidad de jugar el día de hoy. Y, por ejemplo, acá en la selección que ha tenido esta oportunidad de jugar el día.